MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL A LUZ DE MARÍA 1º DE ENERO DEL 2022 Pueblo de nuestro Rey y Señor Jesucristo, como Príncipe de las Milicias Celestiales y enviado por la Trinidad Sacrosanta, les bendigo. Les comunico la voluntad divina para este pueblo que continúa rebelde, sin creer en cuanto se avecina para todos, y se niega a obrar y actuar acorde a los pedidos divinos. Viven en continuas rencillas, viven sin paz, siendo cada uno el tormento del hermano. La humanidad se encuentra en caos permanente. Atentos, hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, los templos serán mayormente saqueados ante la rebelión del hombre contra lo que le recuerde, ley, cumplimiento, amor, paz, fe, moral. Atentos, el comunismo avanza, no ha retrocedido, solo que en este momento avanza con mayor libertad. La que le ha concedido la misma humanidad. Actúan como criaturas sin sentido, sin razonar, que luego se necesitarán unos a otros. Pobres de aquellos que por la hambruna que se avecina, por la enfermedad, por mantener aparente seguridad, desprecien el sello divino y lo suplanten por el sello y distintivo del anticristo. Oren, pueblo de nuestro Rey y Señor Jesucristo, la iglesia padece ante los cambios que surgirán de improviso. Oren, pueblo de nuestro Rey y Señor Jesucristo, oren por la institución de la iglesia, sumida en la confusión. El cetro pasa de un lado a otro. Oren, pueblo de nuestro Rey y Señor Jesucristo, una nueva enfermedad es anunciada. No entren en pánico. La protección divina se mantiene sobre su pueblo. Oren, pueblo de nuestro Rey y Señor Jesucristo, Centroamérica padece, Costa Rica es estremecida. Como príncipe de las legiones celestiales, soy portador de la voluntad divina. Deben transformarse en criaturas de bien, de prudencia, de fe firme, fuerte, convencidos del amparo de nuestro Rey y Señor Jesucristo. ¿Cuántos, siendo conocedores de la oscuridad que se acerca, amplían sus errores, evocando a los rebeldes y perseguidores? Necesitan crecer espiritualmente, unirse a la Trinidad Sacrosanta, a nuestra Reina y Madre de los últimos tiempos, y ampararse a mis legiones celestiales. Este es el momento para que, reflexionen. El mal desea arrebatarles el arca de la nueva alianza, y dejarles huérfanos en este mundo de iniquidad. Sean prudentes, que la lengua no sea fuego que incendia todo, que no sea veneno que dé muerte al hermano. Tengan presente, que con la lengua que dan muerte al hermano, con esa misma lengua oran, bendicen, y adoran a Dios Uno y Trino, a nuestra Reina y Madre de los últimos tiempos. Les bendigo, les protegemos, han sido encomendados a nuestra custodia. Manténganse sin temores, mis legiones, en constante atención, vigilan a cada uno. Les bendigo, sin temores, caminen en fe. San Miguel Arcángel Ave María Purísima Ave María Purísima Ave María Purísima Sin pecado Concebida ¡Gracias!